¿Vamos a ganar Cádiz o no vamos a ganar Cádiz? Vamos a ver. Creo que ya alguien se sabe. Estamos dando mucha fuerza con el Sound System. El Sound System del cambio. Yeah, 24 de mayo. El momento ha llegado, gaditana. El momento ha llegado, gaditano. Vamos a cambiar de una vela a ciudad y nos vamos a hacer con nuestras manos. Esas manos que sujetan las pancartas. Esas manos que cocinan para el barrio. Esas manos que evitan los desahucios y que piden que haya carga de trabajo. Hay que luchar por lo nuestro, por lo nuestro que es comunitario. Porque su intención siempre fue participar y no limitarte a ser representado. El sistema ha llegado a su tope y nosotros estamos aquí para pararlo. De manera horizontal en la asamblea. Si nos lo proponemos, fijo que ganamos. Ganaremos porque quieren los vecinos. Ganaremos porque quieren las vecinas. Ganaremos porque toca ya un cambio. Ganaremos porque Cádiz está viva. Viva, viva, viva. 24 de mayo. Ganar Cádiz en común es la alternativa a 20 años de sufrimiento por una ciudad viva, por el empleo, por la vivienda. Cádiz está viva, pero herida de aburrimiento y de paro. Ven y participa con la alternativa y entre todas conseguiremos algo. Algo que tiene que depender de ti y no de un consistorio acomodado. En un pleno que dominan los de siempre, los que tienen todo manipulado. Jóvenes que emigran sin quererlo porque dicen que en Cádiz no hay futuro. Sí que hay futuro, pero claro, el futuro lo tenemos en nuestras manos. A dos pines de intramuros unidos. Y en el caso de extramuros la has faltado. No te dejes llevar por el pesimismo y te digo que entre todas la cambiamos. Ganaremos porque quieren gaditana. Ganaremos porque quieren gaditanos. Ganaremos porque su tiempo ha pasado. Ganaremos porque Cádiz la ganamos. ¡Vamos! Vamos a ganar, Cádiz, vamos a ganar, Cádiz, vamos a ganar, Cádiz, vamos a ganar. Por la música en directo que está tan reprimida. Veinte años de represión contra la cultura gaditana. Aquí estamos, dando la cara por donar Cádiz. Porque es necesario. ¿Cuántos bares y cuántas salas han cerrado en Cádiz en veinte años? Porque no quieren cultura. No quieren cultura porque va contra ellos. Va contra su opinión. Ellos tienen el poder, pero nosotros tenemos las calles.